Mucha gente me estaba preguntando el sí de por qué solo subí Spirals a mi canal, por qué ya no subía Minecraft y sobre todo, sobre, sobre todo, por qué dejé de subir videos tan constantemente, ya que literalmente estaba subiendo videos uno o cada dos meses, pues aquí va la respuesta. Me he mudado a Twitch. Este viene desde el Gnosco, de 360. Muchas personas en sí sabían que mi PC ya no daba para muchas cosas, y eso también incluye en lo que era hacer y editar videos. Pero, chino, ¿por qué no sigues haciendo directos en esta misma plataforma? Pues, como muchas personas también saben, una de mis pasiones también era hacer directos y jugar con todos ustedes, pero había un pequeño factor psicológico el cual no me gustaba, me incomodaba hacer directos en YouTube. En serio, gente, no sé cómo, pero me incomodaba mucho hacer directos en YouTube. Sí, lo sé, puede sonar muy tonto, pero en serio, yo tenía una incomodidad psicológica al hacer directos en YouTube. ¿Y qué pasó? Pues, terminé yendo a mí a Twitch. En serio, en serio, en esta plataforma que han conocido a personas maravillosas, personas increíbles, personas guapas, personas bellas, personas que al día de hoy, pues, se han convertido en mis amigos y mis amigas, y nos paramos echando demasiadas, pero muchas fritas. O sea, los mejores emoticonos, chavales, ¿querés un emoticono de Twitch? Hablar con chino. ¿Chino? No, mejor es emoticono de Twitch. Chicos, ustedes saben quiénes son, así que si es que están viendo este video, pues, los quiero mucho. Y sí, vana, pues, como ya se imaginan, en Twitch, pues, lo que hago es dedicarme a jugar al Minecraft, juego full PvP, juego Skyward, y últimamente, pues, me estoy viciando, pero mucho, a lo que sería el Bed Wars. También otros títulos como el Gartic Funnel, el 4Wakey, y próximamente voy a traer más. Estoy prendiendo stream prácticamente todos los días, y hoy no será la excepción. Y seguramente cuando estéis viendo este video, pues, ya me encontraréis visitándome al Minecraft. Ah, y también estamos cerca de los 300 followers. Así que, cordialmente, te invito a pasarte por el canal de Twitch, que los enlaces se los estaré dejando acá abajo en la descripción. Y mencionar que ese video un especial de 12 horas, solo dirá eso. En serio, bro, con tal de solamente pasarte, me haces demasiado feliz, y me voy a beber una botella de soyo a tu nombre. Y bueno, eso en sí sería todo, espero que me logren a comprender, espero de que entiendan de que a mí sí me gusta hacer streamings, simplemente no me gusta hacerlos en YouTube. No tengo ni idea del por qué, pues, así de raro soy. Y finalmente, pues, me terminé yendo a Twitch, una plataforma donde literalmente me siento cómodo, me siento bien, para no seguir jugando prácticamente todos los días, y quisiera que ustedes también se pasen. Y recuerda, si estás aburrido y quieres echarte unas cuantas risas, pues, pásate, bro, ¿qué esperas? Yo soy ChinositoV7, y nos vemos en la siguiente. Chau.